El ejército mexicano desmantela el narcolaboratorio más grande descubierto en el sureste. México, sede de la primera reunión de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20. El presidente Calderón reconoce que los gobiernos estatales no cumplen con el deber de proveer médicos y medicinas. Ofrece Elton John concierto por la paz, esto en el estadio OVNI Live. ¿Qué tal? Bienvenidos a La Brecha. Información puntual. Durante un operativo en el municipio de Tapachula, Chiapas, el ejército mexicano, en conjunto con la Policía Federal, desmanteló un narcolaboratorio, considerado como uno de los más grandes del país. En el lugar se elaboraba droga sintética, donde se encontraron varios tambos con precursores químicos, diferentes tipos de armas, cartuchos, celulares, vehículos y utensilios para la elaboración de cristal, así como más de una tonelada de droga lista para su distribución. Los próximos 25 y 26 de febrero se celebrará en la Ciudad de México la primera reunión de ministros de las finanzas y gobernadores de bancos centrales del Grupo de los 20. Estas actividades forman parte del proceso para preparar la Cumbre de Líderes a realizarse el próximo mes de junio, donde México, como presidente del G20, estará representado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con su titular, José Antonio Meade, y el gobernador del Banco de México, Banxico, Agustín Cárcens. En su gira por el Estado de Puebla, el presidente Felipe Calderón inauguró el tramo carretero Coetzalán-Mezatepec, el cual beneficiará a más de 14 mil personas de la zona. Posteriormente, inauguró el Hospital Integral Tetela de Ocampo, donde recordó que aún siendo aspirante a candidato a la presidencia, visitó esta comunidad y observó las carencias que había en materia de salud. Aceptó, sin embargo, que no todos los gobiernos estatales cumplen con el deber de proveer servicios médicos y de medicinas a la población, esto con los recursos que le entrega el gobierno federal para el Seguro Popular. El próximo viernes 24 de febrero, Elton John ofrecerá su primer concierto por La Paz en Zapopan, Jalisco, en donde alternará con el cantante Alex Sintek. El escenario, donde se presentará en el estadio Opni Life, cuenta con más de 100 toneladas de equipo de audio, video e iluminación, mientras que en el Distrito Federal solo estará él al piano acompañado de un percusionista inglés. Los organizadores del evento invitan a todos los asistentes que se vistan de blanco, esto con la finalidad de fomentar la paz y tranquilidad en todo el mundo. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, pero antes de despedirnos me gustaría anunciarles que a partir de la próxima semana contaremos aquí en La Brecha, información puntual, con el comentario deportivo del señor Alfredo Domínguez Muro. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!